Luis Alem en el aire, bienvenido compañero. A este lo conozco. Buenos días compañeros, ¿cómo estamos? Bueno, hoy es un día que uno recuerda ciertas fechas, ¿no? Por un lado la fecha del comienzo de la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla, pero más cercano a nuestros intereses americanos, hoy es la fecha también del aniversario de la muerte de Francisco de Miranda, uno de los precursores de la independencia americana, que también participó en la Revolución Francesa, incluso llegó a ser mariscal del ejército francés por su participación, y que fue el soñador de una América unida, que venía desde el sur de lo que hoy son los Estados Unidos, hasta Tierra del Fuego, un solo continente que él había pensado en denominar Colombeia, en homenaje a Cristóbal Colón, y que pensaba que podía ser la solución para los problemas de la humanidad porque le aportaba riquezas, una cultura distinta, una forma de pensar las cosas diferente, y que como suele suceder con los patriotas y soñadores y pensadores, terminó envuelto en discusiones, peleas internas, incluso con quien fuera su mejor seguidor, Simón Bolívar, y finalmente murió en la cárcel en España. Tal vez recuperar esos sueños de unidad de los países de América sería una buena idea para estos momentos tan complicados y tan duros que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino en otros países de la región, porque a veces nos olvidamos que hay países, Paraguay, por ejemplo, Ecuador, que están sumidos en unas crisis profundas, pensando también en gobiernos neoliberales o cosas por el estilo, o el invento de este ridículo de hablar de un anarcocapitalismo, cuando el anarquismo y el capitalismo obviamente son pensamientos totalmente enfrentados y contradictorios, es un momento para recuperar cosas, porque también en este año se cumplen 50 años de lo que Jorge Abelardo Ramos denominó el año de la peste, lo denominó así porque en 1974 murieron Carlos Mujica, Juan Domingo Perón, Arturo Jauretche, Juan José Hernández Arregui, Rodolfo Ortega Peña, entre muchos otros, porque también hubo una serie de víctimas de la AAA, Rizieri Frondizi, no, perdón, Silvio Frondizi, no Rizieri, que nunca fue combativo ni cosa por el estilo, entre otros pensadores. No fue lo que se llamó el año de la peste por la pérdida que significó para el pensamiento nacional, para la idea de transformaciones, para los cambios que este país soñaba como posibles en aquella época, ¿no? Fue una época trágica. Y hoy estamos a 50 años en otra época trágica, no caracterizada por los fallecimientos, sino de personajes ilustres, sino por las muertes de personas en situación de calle, que mueren de frío ante el abandono, la desidia, el desprecio que muestran los gobiernos tanto de la nación como de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto es una cosa increíble, ¿no? Que en un país que tiene todas las posibilidades para desarrollarse, la gente se muera de frío en la calle, ¿no? Ya ni siquiera es aquel poema de Armando Tejada Gómez que sigue siendo una realidad, a esta hora exactamente hay un niño en la calle, sino esta situación increíble de ver cómo se abandona a la gente como si fuera material descartable por el cual no hay que pensar. Tal vez sea tiempo de recuperar aquellas ideas, aquellas utopías, aquellas ideas que tuvo Miranda en su época y que tuvieron pensadores como Juan José Hernández Arregui, como Rodolfo Ortega Peña, como Arturo Jauretche en aquel 1974 que también significó la partida de Juan Perón. Tal vez allí encontremos la llave para empezar a caminar por un sendero distinto que nos conduzca a la segunda y definitiva independencia que tanto necesitan nuestros países de América. Te digo una cosa, Luis, lo que vos decís a mí me aterra un poco, me preocupa un poco, que es acostumbrarse a ver a la gente durmiendo en la calle. Eso me parece que es muy grave y no nos podemos acostumbrar a eso. No, hay que acostumbrarse. No, por supuesto que no, pero es más grave todavía porque vos fijate que aquellos que buscaban refugios en los cajeros automáticos fueron expulsados para que terminen muriéndose de una vez porque parece que la idea de acabar con la pobreza que tienen los sectores de poder en nuestro país es terminar con los pobres, ¿no? Sí, con los viejos, con los pobres. De Augusto. Ahora hay muchos que duermen en el subte porque descubrieron que están más calentitos y los muchachos de los trabajadores le dejan abierta la puerta para que puedan entrar y dormir en los bancos de la estación. Y el pueblo es el único que tiene sensibilidad. Sí, obviamente los sectores de poder que son los verdaderos dueños de este país, incluso dueños de este sujeto que se la pasa paseando por el mundo y asistiendo a eventos cada vez más ridículos, ¿no? No sabemos qué fue a hacer ahí a Idaho, a Sun Valley, ¿no? Porque si vos te fijás él dice que va a buscar, entre otras cosas inversiones para nuestro país para que sea un país con producción ¿qué producción pueden aportar todos los magnates del entretenimiento que fueron los que estaban junto con él en ese lugar, ¿no? Es absurdo pensar, ¿no? Es decir, nada de inversiones en la industria nada de inversiones en un desarrollo real sino hablar más entretenimiento más pavadas entregarle a Elon Musk todo lo que sea el sistema satelital y todo lo demás y cosas por el estilo, ¿no? Realmente es una época trágica, ¿no? Donde además estamos viendo cómo la gente ya solamente trata de preocuparse por a ver cómo llega a sobrevivir austeramente o pobremente y lo más lamentable es ver cómo los dirigentes políticos terminan siendo genuflexos ante el poder yendo a firmar pactos ridículos absurdos que de pacto no tienen nada y que además son puntos algunos que no necesitaban ni suscribirse y otros que son inimaginables como fuente de progreso y de libertad, ¿no? Hago un señalamiento extra Milley vuelve de Estados Unidos hablando de la necesidad de privatizar los clubes de fútbol en momentos en que se está desarrollando la Copa América donde en Estados Unidos y además donde en Estados Unidos se va a realizar el próximo mundial, ¿no? No creo que sea casualidad ese despertar súbito de Milley por su interés por los clubes privados No, ese es un negocio con el que viene soñando otro sujeto de la misma calaña que es Mauricio Macri desde hace tiempo, ¿no? La privatización de los clubes de fútbol como una fuente más de recursos para el poder, ¿no? Macri sobre todo porque edificó su carrera política a partir de los triunfos que consiguió en Boca, ¿no? Y muchos se olvidan de que en esos triunfos los verdaderos artífices fueron los jugadores y el técnico que terminaron los mejores peleados con Macri también, ¿no? Como Ricky Irme o como Bianchi Pero el Mundial de Fútbol y en Estados Unidos lo que es el Mundial la Copa América lo que está demostrando es esa idea de negocio, ¿no? De alguna manera la denuncia de Bielsa ha sido relacionable con todo eso, ¿no? Porque lo que se muestra es una idea de fútbol espectáculo negocio y olvidar todo lo demás y el presidente dice bueno todos estos jugadores que están integrando la selección argentina vienen de clubes que son sociedades anónimas lo cual es una falsedad porque la mayoría de esos jugadores salieron de clubes de barrio después fueron a clubes de fútbol que son asociaciones civiles en nuestro país y que tienen un fin social y cultural y recién después fueron vendidos al exterior a esos clubes que solamente se alimentan del negocio ¿no? Pero su origen es el club de barrio es los potreros donde jugaban chicos en su momento Di María en Rosario ¿no? cosas por el estilo ¿no? Sociedades anónimas deportivas a mí me da mucha bronca eso porque yo he visto bueno todos hemos visto en los clubes a la señora que viene con su budincito y lo corta en pedacitos para que la gente lo compre entonces con ese fondo de ese budincito se puede comprar una camiseta más y mañana trae un termo de café y vende el café la señora para que con ese café se pueda comprar unas medias para el... y todo fue así siempre en los clubes de barrio y vienen estos hijos de puta a hablar cualquier pelotudez y me enferma la sangre porque yo he visto y lo he visto durante muchos años como que soy abuelo ya de esos chicos ¿no? en fin ¿para qué? bueno pero además a los clubes de barrio los están estrangulando porque con lo que se les cobra de servicios públicos y cosas por el estilo los condenan a la muerte y a la extinción ¿no? es decir nada que tenga que ver con lo social nada que tenga que ver con lo que es establecer lazos entre la población tiene sentido para esta gente solamente ganar ¿no? y fíjate que los clubes de barrio cumplen hoy casi un objetivo que es darle de comer a mucha gente que no tiene lugar donde comer ¿no? gracias a la solidaridad popular eso se puede ver ¿no? eso es la otra cara de estos tipos Luis Alem muchísimas gracias por esta presencia de hoy no gracias a ustedes y feliz Juan Domingo para todos sí señor Luis Hipólito Alem ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Dualde fundador de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús en la mañana de Juan Domingo un saludo que es no les